de oro. Mejor álbum. Gran banda Miranda, a mí me gusta. Reivindicada con el tiempo. Te hace mover, te hace mover. Muy bardeada al principio. Sí, sí, pero es una gran banda. No nos amamos los boludos. No nos amamos los tontos. Yo no lo escuché ese día, yo no lo voté. Y yo no lo escuchaba en su momento. No, no, yo me gusta el pop, entonces siempre Miranda lo tuve ahí, este, en mi círculo de escucha. Bueno, 8 y 37 de sida de la mañana, tenemos a Gonzalo Goyechea, quien es presidente comunal de María Teresa y nos va a contar un poco, vamos a hablar de un proyecto muy lindo que están haciendo allí en esa localidad y vamos a hablar un poco de todo, de política. Un proyecto que vincula niños con adultos mayores de una residencia comunal. Un innovador y comedor proyecto intergeneracional está transformando la manera en que las generaciones interactúan en la localidad de María Teresa. Gonzalo, Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan ustedes? Che, un lujo, un lujo estar acá en el piso. Muchísimas gracias por la invitación y la posibilidad de hablar con ustedes. Bueno, Gonzalo, contanos brevemente un poco de este proyecto que, bueno, Rosario Plus, nuestro portal, hacía una nota para quien quiera la puede leer. ¿Cómo, de qué se trata esto un poquito? Sí, bueno, María Teresa, yo por ahí en Rosario siempre intento aclarar. María Teresa a 200 kilómetros. A empezar por eso, ¿dónde queda? Claro, porque somos muy confundidos con Santa Teresa. Ah, mirá. Y Santa Teresa confundido con María Teresa. Hicerme unos líos, incluso por correo, por cosas que llegan a un lado, al otro. Hasta administrativamente. Sí, grupos musicales que para un festival tienen que ir a un lado y llegar al otro y llegan tarde. Bueno, entonces. Pasan las mejores familias. María Teresa está a 200 kilómetros de Rosario, al sur, cerca de Venado Tuerto, cerca de Villa Cañas. Es una localidad de 4.000, 4.500 habitantes y, bueno, ahí tenemos la RAM, le decimos, Residencia de Adultos Mayores. Es una residencia que la verdad estamos muy orgullosos, muy reconocidos en la zona por la impronta que tiene y por las comodidades que tiene en los lugares. Hay monoambientes, hay un sistema de que los residentes que están ahí tienen, realmente consideramos que es su propia casa y con todo lo que implica. No tienen un horario para desayunar, un horario para almorzar, desayunan, almuerzan cuando quieren, quieren desayunar en la cama, desayunan en la cama. Está ahí una gran cocina y una muy buena despensa. Obviamente pueden ir a la despensa y a la cocina cuando quieren. Es su casa. Y la idea es integrar y la idea es que vayan a visitar a sus familiares y hay diferentes talleres. La verdad que está está muy, muy bueno. Tenemos una persona, por suerte, Danisa Perotti, que es la vicepresidenta de la comuna. Está a cargo de la residencia y se capacitó muchísimo. Mucho, incluso, porque tenemos muchos proyectos con respecto a esta residencia. Nosotros decimos que María Teresa, por un lugar geográfico en el que está, dependemos mucho de la producción primaria, de la soja, del maíz. Es un campo muy, muy bueno. Cero industrialización. No va a ir la Coca-Cola. No va a ir la General Motors. Inventamos la industria del cuidado. Entonces queremos incentivar la industria del cuidado. Genera muchos puestos de trabajo y creemos que todavía tiene un potencial bárbaro. Dentro de ese esquema, cuando Danisa viaja a España a conocer unas residencias que hay en España y unos nuevos formatos, nos encontramos con una residencia que está en el mismo edificio que un jardín de infantes y que interactúan los chicos del jardín de infantes con los adultos mayores. Me llamó cuando estaba ya emocionada de las cosas que veía ahí y nosotros decimos, nosotros somos la salada, nosotros somos grandes copiadores, replicadores. Y bueno, entonces lo empezamos a hacer. Hablamos con el jardín de infantes. En María Teresa hay una escuela primaria, una escuela secundaria, una escuela especial, un jardín de infantes y después algunas escuelas rurales. Y hablamos con el jardín de infantes y dos aulas, dos salones, aceptaron la idea. Y así que bueno, se trasladan todos los viernes, se trasladan en vez de ir, se juntan en el jardín de infantes, pero son trasladados a la residencia de adultos mayores en el colectivo comunal y toda esa jornada la pasan con sus amigos mayores. Y la verdad que no podés creer lo que genera. Y vos sabés que el otro día una docente dijo, bueno, que se revoluciona mucho cuando tienen que ir los chicos a la residencia, a la RAM, están como excitados, están ansiosos. Los padres también quedaron muy conformes y les llama la atención cómo vienen contando cosas, experiencias que los chicos tienen en la RAM. Y por ahí dijo una docente, ¿sabés lo que pasa? Que dice, ahí se les presta atención a ellos. No hay celulares, no hay, o sea, son el centro de atención. Y bueno, es una experiencia intergeneracional, interinstitucional y la verdad que nos sorprendió. Teníamos mucha expectativa, pero... Dicen por ahí que en la Nueva Argentina los únicos privilegiados son los niños, ¿no? Exactamente. Y los adultos mayores también. Claro, sí. Los adultos, realmente. Y creo que hay que buscarle... Los adultos mayores hay que buscar que sean los grandes privilegiados. Yo creo que en el momento son los grandes olvidados. Son los grandes olvidados... Y los más ajustados de todo este mundo que está realizando mi ley. Ni qué hablar. Lo más golpeado por este gobierno. Sí, sí. Y maltratado. Muy, muy, muy golpeado. Y bueno, yo, además de presidente comunal y ante todo, yo soy farmacéutico. Y el sistema, esperemos que siga el sistema de PAMI, de los medicamentos, porque si no, para los adultos mayores va a ser terrible, terrible. Porque ya pasó en la época de Macri que fueron retirando un montón de medicación, de medicación gratuita y generó serios, serios problemas. Sí, son... Me parece que son las principales, una de las principales víctimas, porque realmente, nada, la inflación que hay, el poco aumento que tuvieron, estas fórmulas que inventan... Es cambiar todo para que no cambie nada. Sí. Empeorar la situación. Empeorar, empeorar la situación. Una inflación autointucida, porque estamos en la misma situación que en noviembre, octubre del año pasado. Es decir, nos hicieron pasar por todo este sacrificio, supuestamente, para que seis, siete meses después estemos en la misma situación. Con el convencimiento general de que la inflación está bajando. Es una inflación rara que está bajando. Baja para arriba. La subieron, claro, la subieron y después de seis meses recién está igualando la que hubo en diciembre, que fue altísima. Entonces, bueno, es una cosa media rara. Gonza, y te consulto, todo de gestión local, todo con la comuna, los recursos humanos, ¿cómo está la situación hoy con provincia, con nación, temas fondos, temas obras? ¿Cómo viene la mano con eso? Mirá, nosotros tuvimos el acierto desde marzo del año pasado de habernos preocupado en demasía por lo que se venía. Marzo del año pasado. No había que ser ni un gran economista ni mantraque. Tú te dabas cuenta de que más allá de las elecciones, gane quien gane, iba a haber una situación económica muy compleja y nos preocupaba. La comuna es generadora de muchísimos puestos de trabajo y de alguna forma reemplazamos la falta de inversión privada porque los privados no van a andar invirtiendo en industria con lo que se produce en el campo. O sea, hay un esquema de producción que ya está arraigado. ¿Cómo está conformada la economía de la comuna, más o menos, en sí? O sea, ¿cuál es la principal riqueza o la principal producción que hay ahí? La principal riqueza, sobre todo, nosotros estamos en una zona totalmente agropecuaria. Antes era ganadera agropecuaria, ahora el agro desplazó a los animales por completo. La comuna implica la zona urbana, 4.500 habitantes y una zona rural. La zona rural nuestra es grande, dentro de todo, son 60.000 hectáreas. Para quienes no están acostumbrados a manejarse por hectárea, es como si fuese un rectángulo perfecto serían 30 kilómetros por 20 kilómetros. Ese es el distrito nuestro y está en una de las zonas más caras, como es, porque la tierra es muy productiva. Entonces, un ingreso muy importante para nosotros es la tasa rural, lo que le cobramos a los productores agropecuarios para mantener más de 200 kilómetros de caminos y no solamente de caminos, sino de... hay muchos problemas. Nosotros tenemos... Allá no hay arroyos, no hay ríos. Nosotros son todas lagunas que se interconectan entre sí por rebalse. Cuando llueve mucho, rebalza, se alimenta la otra. Bueno, esos rebalse provocan serios problemas en el tránsito, cortan algunas calles. Bueno, ese es el principal ingreso. Pero también nosotros modificamos mucho ese ingreso porque consideramos... hay una gran concentración, como en todo, una gran concentración de la riqueza. De estas 60.000 hectáreas, el 60% está en manos de 13 personas, de 13 empresas. Obviamente no viven en María Teresa, ni deben saber dónde queda María Teresa. Capitales franceses, capitales... Está internacionalizado el... Sí, son sociedades anónimas. Entonces, hay una gran concentración. Entonces, ¿qué es lo que dijimos nosotros desde hace unos años en la comuna? ¿A quién tenemos que favorecer nosotros? ¿Cuál es el... como se acostumbra decir, cuál es el sujeto a defender? Y el pequeño productor. El pequeño productor, el productor familiar, la pyme familiar que vive en María Teresa, que activa la economía de María Teresa, que manda a sus hijos al colegio de María Teresa, que es socio del club, socio de la biblioteca... Ese... El que vive ahí, el que recibe. El que vive ahí. Entonces, bueno, hicimos un sistema que segmentamos la tasa rural. Entonces, paga mucho más el que más tiene. Favorecemos al pequeño productor. ¿Por cantidad de hectáreas? Primero por cantidad de hectáreas. O sea, no paga lo mismo el de 50 hectáreas que el de 100, que el de 150, que el de 200. Y hay de 4.000 hectáreas que estamos hablando prácticamente del 8% de nuestro distrito. Entonces, nosotros lo segmentamos, subsidiamos, le cobramos mucho al que tiene mucho y para subsidiar a los pequeños productores. Eso por un lado. Y hace desde el 2020, 2021, lo modificamos y también por arraigo. No le cobramos lo mismo al que vive en María Teresa que al que vive afuera. Porque, claro, consideramos por todo esto, por esto que te decía, ¿no? Porque la actividad económica se la dan los quienes viven en María Teresa. Sí, los que consumen ahí, los que compran ahí, los que comen ahí. Exacto. Y después, bueno, en base a que tenemos la coparticipación en los últimos tiempos ha disminuido, ha disminuido enormemente. Nosotros tenemos coparticipación, o todas las comunas, coparticipación nacional y coparticipación provincial. Y disminuyó mucho. Porque los impuestos nacionales y provinciales no han ido acordes en su momento con la inflación. Entonces, te doy un ejemplo, la patente el año pasado aumentó el 50%. Cuando la inflación, ¿cuánto fue el ciento? El ciento largo, cerca de 200. Entonces, antes la coparticipación ha alcanzado para pagar todos los sueldos, ¿no? Con eso pagamos los sueldos, después con los ingresos propios, no. Ahora, claro, ahora se complicó muchísimo. Y bueno, queremos hacer ruido con eso, porque... Con el tema de la coparticipación. Con el tema de la coparticipación, nada. No sé si vamos a lograrlo, pero estamos haciendo un estudio económico en nuestro distrito. Te digo, 30 kilómetros por 20. Che, ¿cuánto aporta Nación? ¿Cuánto aporta en retenciones a la soja, retenciones al maíz? ¿Cuánto aporta con el impuesto a débito y crédito, con el impuesto al combustible, con ganancias, con IVA? Es más dificultoso calcular el IVA, pero bueno, ¿cuánto aportamos a Nación? ¿Y cuánto vuelve? Es el problema histórico. ¿Cuánto aportamos a provincia? Impuesto inmobiliario, patente, ingresos brutos. ¿Y cuánto vuelve? Vuelve, estamos calculando. En el pago a los docentes, en el pago a la policía, en el pago al hospital. Bueno, estamos haciendo ese cálculo. ¿Por qué en María Teresa tenemos el 15% de las cloacas de toda la población? O tenemos el 70% del pavimento y nos falta el otro 30%. Entonces, bueno, me parece que es una discusión como para dar. La producción de la zona, ¿se exporta todo mayoritariamente? Exacto. ¿Sale por acá por Rosario? Sí, generalmente sale por Rosario. Generalmente sale casi todo por Rosario. Y bueno, con un sistema o por tren o por camiones. Los camiones en nuestra localidad también es una industria sobre rueda, digamos, porque implica un gran movimiento, ¿no? Pero el tema es ese, que creo que es una zona que aporta mucho y que recibe menos. Y que recibe, claro, y que recibe menos. Bueno, ahora ahí está dando vueltas. Salieron algunas iniciativas para reformar la constitución de la provincia de Santa Fe. Y creo que la coparticipación va a ser algo que se va a discutir en ese sentido. Yo creo que ahí hay algo para hacer un poco de ruido, me parece, y reclamar lo que corresponde. Sobre todo a las comunidades locales. Sí, sí. Creo que, bueno, imagínate, por ejemplo, en María Teresa no tenemos gas natural. Claro, ese lugar no tenemos gas natural. Y yo por ahí veo lo mismo que le pasa a Rosario, que me imagino ustedes ven, y dicen, no, se están quejando los porteños porque le sube el colectivo a... Ah, loco, o sea, nosotros estamos pagando cinco veces más. No sé, yo cuando veo que hay un planteo sobre el gas natural, las garrafas y las garrafas... Aumentan más que el gas natural. Aumentan mucho más. Y aumentan mucho más. Y la garrafa de 10 que es la garrafa más social, porque el que está en una situación un poco más holgada en lo económico tiene la garrafa de 45 kilos. O los garrafones que viene el camión a cargar. Sí, o se puede abastecer, ir teniendo para más para el invierno. Sí, la garrafa de 10 es la que va arriba del hombro y esa es... Esa es la más cara de todas. Esa es la más cara de todos. De hecho, en Argentina, los que más caro pagan el gas son los sectores que menos tienen. En definitiva, le destinan mayor cantidad de su ingreso al consumo de una necesidad básica que es tener gas. Exacto, exacto. Y en cuanto a lo que vos decías, mirá, a mí lo que me preocupa es ciertas discusiones que se dan y que a veces estamos de un lado del mostrador y a veces del otro lado del mostrador. En María Teresa, como en muchísimas localidades, son más o menos 70 de la provincia, el suministro eléctrico y muchos servicios públicos los brindan las cooperativas. Son cooperativas, nosotros tenemos una cooperativa de servicio público, brinda electricidad, cloaca, agua potable, telefonía celular, internet, hasta servicios sociales. Los servicios sociales es el cementerio, la sala velatoria, los servicios velatorios. Se paga mucho menos quienes son usuarios a la EPE que quienes somos, recibimos la electricidad por la cooperativa. ¿Por qué? Porque la provincia le brinda subsidios para que los traslada a la EPE, pero no se los brindan las cooperativas. Hay tarifas sociales, hay tarifas para jubilados, hay algunos beneficios, pero eso no se trasladan a las cooperativas. Las cooperativas por ahí lo pueden hacer, pero con fondos propios. ¿Por qué eso? Porque hay un desfasaje. La provincia pone plata. A ver, la cooperativa eléctrica, ¿qué hace la cooperativa? Le compra electricidad a la EPE. Compra, es una sola factura mensual, le compra. A precio mayorista. Claro, y se la distribuye a todos los residentes. Se lo tiene que, para poder pagar a esa factura, más pagar todos los gastos de funcionamiento, todo el mantenimiento, obviamente le pone un porcentaje. Entonces, no tiene capacidad como para dar subsidio. La EPE le puede dar subsidio a áreas industriales, le puede dar subsidio a jubilados, le puede dar subsidios sociales a los que tienen muy bajo consumo. Eso, no pone la plata a la EPE. La plata esa la pone la provincia. Bueno, las cooperativas no lo pueden hacer. Y si lo hacen, la provincia no le pone plata. Tienen que sacar plata a ellos. ¿Me explico? Bueno, esto ocurre cuando estaba el socialismo en el gobierno. Nosotros desde el peronismo hacíamos fuerza para que se equipare eso, ¿no? Todos los legisladores del peronismo en ese momento estaban a favor, consideraban que no era justo. Sube Perotti al gobierno provincial y se olvidó las posturas esas. No quería poner... ¿Me explico? No quería poner... Le agarró amnesia. Y que maneja la caja no quiere... Claro, le agarró amnesia. Y vos fíjate, Maximiliano Pujaro, diputado, él decía, yo vengo de UGES, en UGES hay una cooperativa, hay una gran discriminación con las cooperativas, todo esto es lo que les estoy contando. Entonces, presentó una ley para favorecer a las cooperativas. No para favorecer, para ponerla en igualdad de condiciones que a la EPE presenta. Se aprueban diputados el proyecto de Pujaro, se aprueban diputados, no lo tratan en senadores por un año, entonces pierde estado parlamentario. Llega el gobierno. Nada. Parece que se olvidó las comisiones en la puerta de la Casa Gris. Claro. Ahí tiene la mayoría automática. Como se la olvidó Perotti y todo el grupo. O sea, es una cosa, según quién está arriba de la caja, se sienta y no la quiere largar. 8 y 57. Gonza, me podría quedar tomando dos tomas de mate y contarnos lo que es una gestión local. Se nos va la hora, te agradecemos. Otro día tendremos más tiempo para que nos cuente más cómo es gestionar el día a día, cara a cara con los vecinos, que no es ni más ni menos lo que hace un intendente, un presidente comunal. Gestionar, gestionar, gestionar. Gracias, Gonza, por venir. No, gracias a ustedes. Nos queda hablar del peronismo santafesino. Nos queda hablar un poco del peronismo. Ya lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Cuando tengan tipo, cuando tengan un programa de cuatro o seis horas, venimos y hablamos del peronismo santafesino entre broncas, lloros y, bueno, y expectativas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? También. Gracias, Gonza. Con nosotros Gonzalo Bollechea, presidente comunal de María Teresa. Nos estamos yendo, Marian. Algo que sueltito por ahí. Nada.